Música Ahí estás Ahí está, gordo Es un bicho enorme Bienvenidos a este gran viaje tan tan esperado Que he tenido que cancelar una vez porque el coche estaba en el taller Y ahora sí que sí, por fin estamos de camino Hemos parado a echar gasolina Vamos a coger un poquito de avituallamiento Y seguimos Nos queda un largo viaje Para pescar bases con el pato Así que hay muchísimas, muchísimas ganas Porque es un sitio que he pescado solo una vez Y me encantó Así que ahora lo voy a repetir Pero de una manera buena Con el pato, pescando bien A conciencia y estando cuatro días Así que vamos a coger comida Y nos ponemos en marcha Después de un largo viaje Acabamos de dejar el coche nivelado Y en la zona de pesca Literal A un metro de la orilla Hay 13 grados Y son las 3 de la mañana O sea que estoy reventado Así que vamos a ver si dormimos un poquito Porque mañana hay que darle duro Buenas noches chicos Buenos días chicos Empezamos el día 1 Con una imagen idílica Pantano al 100% Sorprendentemente Y muy, muy bonito Por toda esa bruma que sale en el agua Y aquí tenemos todo el tingla montado La tienda, la nevera Vamos a ver si desayunamos un poquito Y nos metemos al agua Que todavía es pronto Aunque no mucho Porque hemos dormido 4 horitas Estamos ya en el agüita con el pato Increíble Una temperatura súper buena Aunque llevo el cortavientos por si acaso Y voy a empezar a pescar Con la ranita de bulla Que hace bucer Tengo muchas ganas de probarla Y vamos a ver si sale algún pececito Hacía fresco por la mañana Pero es que ahora el agua está súper calentita Está bastante más cristalina De lo que yo pensaba Y vamos a pescar Toda la estructura que tenemos En toda esta orilla En toda la siguiente Y vamos a ver que tal se nos da Estoy nervioso Cambiamos de orilla A ver si con la ranita De bulla Que hace bucer Podemos sacar Algún más De momento Raspillas La han atacado Y el sitio Espectacular Increíble Ahí estás Vamos Vamos Qué tabardo Qué tabardo Con la rana Cómo se la ha comido Oh chavales Con la rana Mi primer masa rana Qué tabardaco Tío Qué bonito Bien Bien Qué Primer Vas del día Qué bonito Qué sanos Qué gordo Qué color Con la ranita de bulla Que hace bucer Mi primer vas A rana Se ha clavado Que no veas tú La culpable Tenía muchísimas Muchísimas ganas De pillar Un vas Con la ranita Sí señor Es precioso Mirad Qué bonito Vamos a seguir Está delante Por la izquierda Y un lance Paralelo Y tochito Que te crió Picadón Chaval Vamos Chaval Chavales La ranita de bulla No falla No falla Qué vendrugo Se acaba de cascar otra vez Un dato Que no sabía Es que Mira Se desmonta la rana Para Que no entorpezca A la hora de clavarse el pez Ni la lucha Y se quedan los anzuelos libres Para que No haya No se suelte En la pelea En el salto Ni nada Otro Bonito Bonito Vas Tío Es que es precioso Es muy Muy bonito Que Vamos a saltar Captura y suelta Chicos 2 2 2 3 2 2 3 2 ¡Oh, chavo! ¡Sí! ¡Va, saco! ¡Hola, hola! ¡Dormen! ¡Uah! ¡Uah! ¡Qué torero! ¡Madre mía! ¡Uah! ¡Enorme! ¡Hala, hala, hala! ¡Oh! ¡Un árbol! ¡Un puto árbol! ¡No te metas! ¡Dios! ¡Enorme! ¡Cola spinner! ¡Hala, hala, hala! ¡No, no saltes! ¡Por favor! ¡Estás... ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Qué petardo! ¡Qué petardo! ¡Oh! ¡Dos kilos y pico! ¡Bam! ¡Bam! ¡Con la spinner haciendo orilla, chavales! ¡Nunca falla! Se levanta un poco la brisa Peces inactivos Hemos pescado con el houdini Con la rana Se han parado por completo Digo, ahora que hay brisita Y vamos deshaciendo el camino Digo, voy a poner la spinner Y poco a poco haciendo orilla Y ha salido la mula ¡Enorme! ¡Enorme! Pues nada chicos Aquí con el patito Descubriendo zonas nuevas Salido este Inmenso bus Súper sano Un color increíble Precioso Enorme Captura y suelta chicos Siempre captura y suelta Adiós amigo Gracias Gracias La spinner chartreus De tres octavas No falla nunca tío No falla nunca Madre mía tío Otro ¡Ah! Que viene La spinner Se lo ha comido a la caída A la caída la ha pegado Pero No se ha clavado Ya venía hasta aquí Hasta el pato Otro grande tío Joder Otro más Joder tío Que rabia Ya Hemos salido del agua Dos y media Los peces están bastante, bastante complicados Habéis visto que A eso de que se ha levantado el viento y demás Han salido algunos a spinner Me han seguido también Ha salido uno muy muy bueno Dos kilos Ya hemos conseguido el primer pez de dos kilos del viaje Y nos quedan todavía tres días enteros Y medio de hoy Y vamos a hacer la comidita Tenemos el coche a la sombra Y he puesto la batería aquí a cargar Os la quería enseñar Porque viene con unas placas solares Para ser autónomos totalmente A mí que me gusta perderme en el campo Estar varios días Fuera de la civilización Pues esta es la mejor manera Ahora que hace sol Pues las he puesto Estaba a 0% la batería De haberla estado usando ayer Con toda la nevera y demás Así que esperamos un par de horitas A que se cargue de 0 a 100 Y vamos a seguir Así que mientras Hacemos la comida Hamburguesas Muy muy ricas Que tenemos aquí en la nevera Bueno chavales Ya Con el patito listo Así que Nos vamos al agua Hoy tengo un objetivo muy claro Que es pescar con swimbait Tengo aquí montado el Explorer Hill De Vice Sanity Con la colita esta Mirad Que la veáis Ahí Que le da una acción espectacular En el glide Así que Ese va a ser mi objetivo Obviamente No descarto la posibilidad De poner alguna spinner Algún chatter Hay alguna ranita Incluso a superficie Pero De momento Voy a empezar el día Son las 7 y media de la mañana Y voy a empezarlo A swimbait Full swimbait O sea Quiero sacar peces con ellos Estoy muy motivado Y a ver si conseguimos Sacar algún pez Grande de verdad Un más 2 kilos Como visteis ayer Ya salió uno Pero Quiero más Así que a ver si con el swimbait Lo conseguimos tentar Y Le damos caña Así que Vamos a empezar a pescar Toda Uy va Un árbol Vamos a empezar a pescar Toda esta zona de aquí Que es una entrada de un río Bueno a ver Yo más que venir Podría picar Seguimos probando Vamos con el antídote Un color un poquito más llamativo Un movimiento distinto Estúpido No Ahí está No he tardado ni medio segundo Increíble tú, qué bonito Dios chaval, increíble Me quita el bolo chavales Mirad qué bonito Con la spinner Este ha sido a la caída Ha caído y me ha pegado el golpetazo En seco Sí señor Captura y suelta El paraíso No os había avisado Pero he cambiado a la spinner Porque no estaba obteniendo ningún resultado Con el swimbait Y claro al final hay que ir probando Probando, probando Hasta dar con alguno Y con la spinner Tema destellos A la caída En estructura Y en la misma orilla Están picando Como ayer básicamente Entonces He decidido cambiar Esta es la spinner Tres octavas Y le tengo puesto Un trailer De un piqui De G-Crack El Hero Star Con olor así Al burnito Así que Vamos a seguir dándole A ver si hay suerte Y sacamos algún Melón más Como el que acaba de salir Que es espectacular Súper bonito En un paraíso Perdidos En la nada Aquí Con el pato La rata Que susto Ya estoy nervioso Nervosio Pura filo sustito Sí Raspita Spinner Esta vez de trailer Con el Jackmaster De G-Crack Y Captura y suelta Ahí está Pepeito A mitad de camino La spinner A mitad de camino Qué gordito Aquí si hubiera bases Este sería el sitio Del monstruo También Sabes que está Ahí está Madre mía Madre mía Deja la dicha Jaja 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 Como tira Tío Habemos Tabardo Chavales No 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 Ah Chavales Ah Increíble Que gordo No te creo Sin palabras La spinner No querían No querían nada Realmente Hasta que le metes Destellos Y pum Uno tras otro Se puede decir Casi Estoy flipando Como clava Y el piqui Aquí Este tiene los dos y algo Pesa mucho Báscula cero Vale ¿Cuánto decís? ¿Por qué? Joder macho Dos cero 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 No llegamos No llegamos a los dos Doscientos Doscientos Dos trescientos Es un bicho enorme Inmenso Pero no llegamos Flipas tío Como engañan Sí señor Increíble O sea No tiene precio Estar en un sitio Tan Increíble Maravilloso Como es este Bonito Con el embalse lleno Agua cayendo por los arroyos Con chaqueta Hace frío Y sacando Tarugos como estos O sea No tiene precio Chicos Una verdadera pasada Bota ¿Puuh ¿Ouuh? ¿Ouuh? Ha picado viniendo hacia mí, tío. Me quería meter en el árbol, chaval. ¿Cómo le he sacado? ¿Cómo te lo has comido, amigo? ¿Cómo se lo has comido? Mira, tío. Mirad dónde ha acabado la espina. Exagerado. Exagerado. Qué pez más bonito. Bueno, ya estoy mojado. Con la spinner, haciendo lo mismo de siempre, parece que por reacción absoluta están picando. No sé si serán los destellos, no sé si es que la metemos súper dentro de la cobertura y pican así. Pero está triunfando, chicos. Este ha picado y ha venido hacia mí y de repente he recogido un vacío y veo que la niña se estaba metiendo hacia un árbol tumbado que tenemos detrás mía. Y lo he clavado y menos mal que llevo el equipo de swing bike potente, que es súper versátil para poder pescar un poquito de todo. Y la he sacado de la cobertura. Si no llega a ser por el trenzado también y demás, lo pierdo seguro. Poco otro. Pero pequeño. Más gordísimo. que soltamos se fue que picadón al lado del barco o sea, del barco del pato se ha ido Dios, venía medio de camino aquí al lado y de repente veo una sombra que se lo come y me quedo paralizado y de repente veo que se lleva la spinet tequila o si te ha vuelto loco te ha vuelto a lazo activación, chavales chaval, tabardo tabardazo que gordo que picadón como tira madre mía, que picadón lo he metido dentro del árbol y de ahí ha picado dentro 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 si no puedes saltar amigo no puedes no, no 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 Escalado hasta arriba, tío, pero increíble, increíble. ¡Se desanzuelo! Chavales, morlaco, tío, enorme, enorme, enorme. Mirad qué bonito, chaval. Es gordísimo, es larguísimo. Mirad qué largo, chaval. ¡285, por fin! Ya tocaba, chaval. Lloviendo a mares, empapadísimo, chaval, empapadísimo. Pero haciendo orilla, con la spinner, batiendo agua, hemos conseguido sacar, de momento, el pez más grande de esta excursión, de este viaje. Vamos a soltarlo y vamos a por otro. La ves. Pasada, tío. Ya hemos dado por concluida la jornada de pesca y como tenía el nudo FG ya hecho desde hace bastante tiempo y he tenido que ir saneando la línea y cada vez me quedaba con menos trozo, pues vamos a aprovechar estas dos horitas de luz que nos quedan todavía y que el tiempo ha amainado para poder sanear todo y dejarlo preparado para mañana. Tenemos el toldo, ropa secándose, una barbaridad la lluvia que nos ha caído, pero el día se nos ha dado súper, súper bien. Así que estoy muy contento, muy satisfecho y estoy con muchas ganas de que empiece el día de mañana para tocar otra zona distinta. ¡Hasta mañana, chicos! Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un día nublado, pero con bochorno, o sea, no hace frío. Que llevo, pues, una spinner color alburno y el Jackmaster color alburno cortado por la mitad de trailer. Esa esencia SAV, la verdad que ayer la noté, que lo retenía muchísimo más y aunque no clavaras a la primera, lo retenían los segundos justos como para poder clavar el pez si estabas un poquito despistado, si te pillaba tras mano cambiando de ángulo o lo demás. Así que eso os cuento, chicos. Vamos a intentar superar el récord de ayer, 2.200 y mi idea es estar con la spinner y a su vez estar con el swimbait. A ver si consigo alguna picada buena con él. Bueno, chavales, lo que os decía, no es muy grande, pero se ha comido la spinner hasta el fondo por el trailer. Mira, o sea que muy bien. Pez medioquilero que soltamos e inauguramos la cuenta, muy importante. Ole. Sí, señor. Ahora no. No suena el ta-ta-ta-ta-ta-ta ese. Pero no suena. Un pájaro albañil. No suena el ta-ta-ta-ta-ta. Ahí estás. Gordo. Gordo. Buah. Buah. Petardo. Madre mía. Oh. ¿Cómo tira? Buah. No salta, tío. Dios. Madre mía, tú. Es muy bueno. Es muy bueno. Ven, ven. ¡Woohoo! ¡Primero! ¡Oh, chaval! ¡Qué petardo! Petardo, chavales. Spinner. Jack Master. ¡Qué dientes, tío! ¡Dios! ¡Fua! Ese sitio era de pez, tío. Las piedrecitas esas que había ahí. Digo, es que tiene que dar uno. Chavales, con la spinner, misma dinámica que estos dos días atrás. Se ha clavado muy bien. De trailer, el Jack Master, para darle más volumen y esencia. Y aquí lo tenemos. Mirad qué tarugo, chaval. Este sí que tiene dientes fuertes, ¿eh? O sea, súper, súper, súper marcados. Vamos a soltarlo. ¿Qué? Mira, tío. Es que, mira qué pez. ¡Fua! Increíble. Increíble. Hace una toma de estas así. Sin palabras. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Es que ya no es lo grande que es, sino lo bonito que está. Es que es espectacular. ¡Hostia! ¡Gracias, chicos! Está lloviendo bastante y tampoco hay necesidad porque es pronto. Bueno, chicos, seguimos yendo hacia el coche. De momento, cero picadas por mi parte. Y he puesto otra vez el Sprower Hill. Esta vez tenemos la colita con toques Char 3, que nos hace localizarlo mejor y a ver si así hace que los peces quieran picar mejor. Así que vamos a seguir dándole. Queda como kilómetro, kilómetro y medio hasta el coche, así que tenemos tiempo para poder sacar un buen tochino. ¡Guau! ¡Me ha partido! ¡Qué picador! ¡Mírame! Me ha salto el swimbait ¡Hala! Me ha partido, tío ¡Qué petardo! ¿Por el FG? Después de haber sacado peces y todo ¡Ah, no! Me ha partido por aquí Por el nudo del señuelo El FG y todo está bien Sí ¡Hala! Me ha arrancado de cuajo el nudo Te lo dije, digo, voy a descargármela Y me acordé, pero ya después ya ni me acordé de nada Pues ya sabes lo que va a pasar Que te voy a pedir que me pase el nudo ¡Ay, platilla! ¿Qué nos ponemos a la deuda? ¡No! ¡Madre! ¡Tochu! ¡Qué te creo! ¿Lo ponemos a la del swimbait? ¡Venga! ¡Chavales! Por fin toco escama con la spinner Jackmaster de trailer Desde que se me ha ido El pez con el swimbait ¡Mira qué bonito! ¡Que no! ¡Que no! ¡Se ha ganado un bocado! ¡Vamos, chavales! ¡Dan alegría! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Chavales! ¡Día cuatro! Último día de esta gran engancha experiencia por esta zona y por este embalse hoy toca full swing by ayer ya estuvimos dándole tuvimos picadas pasaron cosas muy extrañas y el otro día también le estuve dando me siguieron peces pero la tentación de la spinner me pudo porque entre comillas era un poquito más fácil sacarlos así que hoy únicamente una caña únicamente swing baits y voy a empezar con el es pro el hill de by sanity y luego ya iré probando y viendo según ser el asunto así que último día hoy pescamos hasta media hora y vamos a empezar a darle a ver si conseguimos ese ansiado más con el swing porque ayer me dejó destrozado vamos chicos que podemos narices ahí estás vamos by sanity si es no es muy grande tendrá 800 pero se ha tirado como loco antídote le he visto atacar tío bueno ni 800 medio kilo largo chavales ha sido súper curioso porque estaba trayendo el antídote que lo he cambiado por tener otro movimiento distinto y a la que llegaba el pato me estaban siguiendo como tres bases chiquititos y de repente de la nada ha salido este vas a atacar a uno de ellos han pasado todos del swing bait y me quedaba loco digo lo que dices parecía más grande y he vuelto a tirar lejos he venido trayéndolo rápido y le ha pegado el meneo y la atacado o sea estaba frenético este pez pero me ha hecho tanta ilusión porque los peces hoy están bastante bastante mal mirar como venía clavado venía de aquí y de aquí vamos a quitárselo así que bueno swing by igual a pez grande a veces no es verdad estaba frenético el animal de verdad ha sido un ataque muy bonito y eso lo que estaba diciendo que ha venido como cuatro o cinco bases chiquititos un poco más pequeños que el swing bait a seguirlo y de repente a dos metros del pato ha salido este vas de la nada y ha empezado a atacar a uno y todos se han ido y he lanzado otra vez he recogido rápido vuelto a lanzar el recogido rápido y le ha pegado el meneo casi al caer así que bueno ya lo hemos estrenado con un vas inauguramos la cuenta del día y vamos a ver si conseguimos la madre de este pez porque no nos vale es muy pequeñito ha sido difícil hemos empezado bien el segundo día se dio muy bien ayer se empezó a dar ya regular y hoy ya como habéis visto se ha dado se ha dado mal pero bueno hemos ido jugando probando que al final es lo que mola con swing bait con spinner viendo con ranas también y el caso era pasarlo bien disfrutar de un entorno totalmente diferente al que estoy acostumbrado y lo hemos conseguido ha sido una pasada este viaje los peces súper bonitos súper gordos súper súper sanos da gusto pescarlos hacerte la foto con ellos verlos hasta el más pequeño tiene un tripón enorme y poco más vamos a comer unas hamburguesas y ponemos rumbo a casita así que nada con calma despacito y con el estómago lleno espero que os haya gustado el vídeo ha sido un vídeo muy esperado por mí porque tenía muchísimas ganas de venir así que espero que le deis muchísimo apoyo y poco más chicos ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo y si no por las orillas chau hostia hay una foto así en plan nos hemos equivocado de zona aquí lo tenemos mirar qué tarugo chaval no 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 Gracias por ver el video.